Hola que tal, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo foro deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca, semana de renovaciones y fichajes en la mayoría de los clubes toledanos, como es el caso del Club Deportivo Sonseca, que ya ha anunciado sus primeras continuidades. También de regresos a los entrenos es el caso del Club Deportivo Yescas, dirigido por Pablo Nozal, otros como Barça de Madrid ya cuentan las horas para su gira por Estados Unidos para preparar la pretemporada. Ha sido un gran fin de semana gracias al triunfo de Carlos Algaraz en Wilpendon. Carlos Algaraz, el murciano, se hizo con su primer Wimbledon y es ya su segundo Gran Slam. Comenzamos este foro deportivo. En el Club Deportivo Sonseca, como decíamos, renovaciones, el primero en hacerlo fue David López. El entrenador sonsecano seguirá una temporada más al mando del primer equipo del Club Deportivo Sonseca, que estará en el grupo 2 de primera autonómica preferente. El segundo entrenador en este caso será Juanel Martín, un ex futbolista sonsecano y que ahora hará las funciones de preparador físico. Y segundo técnico ayudará a David López para el conjunto sonsecano de cara a la próxima temporada. Cuatro renovaciones, como la de Carritos, Dani Muñoz, Tavira y Fran. Este último, el capitán, tiene muchas ganas del reto que viene por delante. Por delante, una categoría superior y con ganas de empezar ya a trabajar con los compañeros y cuerpo técnico. Y como te he dicho, afrontar un reto bastante bonito. Además, Fran habla sobre el objetivo que tendrá el Club Deportivo Sonseca la próxima temporada en preferente. Se ha visto que subir es muy, muy difícil. Yo creo que el objetivo tiene que ser conseguir contra la permanencia y luego ya hasta donde podamos llegar. Pero lo principal es conseguir la permanencia y quedarnos el máximo tiempo posible en esta categoría y competir, sobre todo competir todos los partidos y llegar hasta el máximo posible. Como decía Fran, primero el objetivo será la permanencia y luego ya se verá si da o no para cosas más bonitos. La temporada dará inicio el próximo 10 de septiembre. Sonseca esta temporada jugará los domingos en el Martín Juárez siempre que lo haga. Como local, más renovaciones habrá en las próximas horas. Desde aquí adelantamos que Bruno Ferraris y Matías Carballo, el guardameta, los dos argentinos, continuarán al frente del Club Deportivo Sonseca para la temporada 2023-2024. Además, la pretemporada de los rojillos comenzará el 1 de agosto. En el Mora Club de Fútbol más continuidades como las de Víctor, Jorge, Rodri, Alberto, Juan, Álvaro y Óscar. Además, un nuevo fichaje como el de Sergio Rey. El defensa llega procedente del Orgaceño. Al igual que Sonseca, el Mora estará en el grupo 2 de primera autonómica preferente. Todavía no hay día establecido para el sorteo del calendario, aunque no debería tardar en exceso. En el Orgaceño bajamos a primera autonómica. Siguen Sergio y José, mamás renovaciones en el equipo de Darío Roch. En el Orgaceño femenino, un nuevo fichaje como el de Elsa Arenas, natural de Mena Salvas y viene del Club Deportivo Toredo Femenino. Se trata de una central contundente, Armando, que ya tiene prácticamente toda su plantilla a disposición para arrancar la pretemporada del Orgaceño femenino, que competirá en la preferente femenina una liga muy competitiva. En el Club Deportivo Toledo es noticia de última hora la llegada de Manu Gavilán al equipo verde. Es el 9 que tanto se estaba esperando por parte de la afición. El sevillano de 32 años ya jugó en el Club Deportivo Toledo en la temporada 2018-2019, llegando a jugar los play-offs de ascenso a segunda de. Su primer mensaje como verde y blanco estaba muy contento de volver al Toledo. Hola afición, ya estoy de nuevo en casa, deseando que empiece lo bueno. El jugador Manu Gavilán que viene de jugar cuatro temporadas en Hong Kong en equipos de la primera categoría. Aún quedan por llegar un delantero sub-23 de la zona de Madrid, un defensa y también se espera que recale en el Club Deportivo Toledo un media punta que pueda hacer labores de extremo y de interior. Por el momento la plantilla, Carlos Gómez ya tiene nueve fichajes y ocho renovaciones. El 31 comenzarán los entrenos porque ya hay bastantes partidos planificados. El 5 de agosto el equipo de Carlos Gómez se enfrentará a Altos Rijos en la Copa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 7-8, dependiendo si se pasara de esa eliminatoria, el Toledo jugaría un bonito derbi ante el Talavera en el salto del caballo. También están ya planificados amistosos frente al Real Madrid-C. Sería el 11 de agosto también en la Casa Verde y a finales de agosto partidos frente al Club Deportivo y Yescas, el equipo de Pablo Nozal y algún que otro equipo de Madrid, pero esto ya sería cerquita del mes de septiembre. Hay que recordar que la temporada para el Club Deportivo Toledo, la liga en tercera red, comienza al igual que el Sonseca el 10 de septiembre. De momento, la campaña de abonos que sigue yendo de manera bastante buena. Ya se superan los 500 abonados. Dejamos atrás al Club Deportivo Toledo, pasamos al Club Deportivo y Yescas de segunda ref. Ha vuelto esta mañana a los entrenos. El equipo de Pablo Nozal, que ya prepara su debut del 3 de septiembre en la cuarta categoría de fútbol español. Hoy se han presentado todos los jugadores e incluso Mingo, jugador que lo más seguro es que termina yéndose a algún equipo de superior categoría o algún filial de equipos de primera división. También tienen partidos ya más o menos establecidos. A finales de julio se enfrentará al Real Madrid C, al igual que el Club Deportivo Toledo, aunque este encuentro será en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Y el 12 de agosto, un encuentro ante el Valencia Mestalla, equipo que también juega en segunda ref. En el Albacete Balompié hay que destacar la salida de Sergi García Alcadarán. Tenía contrato hasta 2024 y la temporada pasada jugó cedido en el Sabatern y mucho menos entra en los planes del técnico del queso mecánico. El Albacete juega su primer partido de liga el próximo 13 de agosto ante el español en el Carlos Belmonte. Veremos qué tal le sale la temporada. Al Albacete de momento está teniendo más salidas que llegadas, pero todavía queda mucho tiempo para el equipo de Rubén Alves. Vamos con la primera división. Problemas para el FC Barcelona, ya que necesita 60 millones de euros para inscribir a los fichajes y a los renovados. Es el caso de Gundogan, Inigo Martínez, Marcos Alonso, Araujo y Sergi Roberto. De momento, el equipo de Laporta, de momento no ha podido inscribir a los jugadores y en caso de no hacerlo, pues podrían pedir una salida. Esta semana el equipo viaja a la gira de Estados Unidos, al igual que el Real Madrid. De momento, en el conjunto blanco, la tranquilidad con Mbappé. El club blanco sigue esperando los movimientos. El PSG tiene claras las posturas, renueva o que el Mbappé será vendido, pero de momento el futbolista tiene contrato en vigor y sigue pensando en seguir una temporada en el PSG para así, en 2024, venir al Real Madrid. En elético de Madrid, la salida de Morata cobra fuerza según pasan las horas. Inter y Roma son sus pretendientes en la calcio, en la liga italiana. Hay que decir que evidentemente Morata ya conoce la liga italiana. En tenis, en Wilbedon, grandísima noticia porque Carlos Alcaraz ganó Wilbedon el pasado domingo tras imponerse a Djokovic por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4. El murciano ganó su segundo gran slam y sigue siendo el número uno del ranking ATP. Carlos Alcaraz, que ya llegó en el día de ayer a Murcia, revela quién serán sus próximos rivales en su carrera. Sí, bueno, entre Djokovic y Sinner siempre lo he dicho. Obviamente siempre hay muchísimos grandes jugadores que, bueno, que tengo el jefe sujeta en contra, por ejemplo, que puede ser como Félix, pero para mí los rivales, los principales rivales siempre van a ser Sinner y ahora mismo Djokovic. Además, Carlos Alcaraz sigue sin asimilar lo que acaba de conseguir su segundo gran slam en la pista central de Wimbledon. Bueno, la verdad que todavía no. Todavía miro a mi familia, a mi equipo y digo, soy campeón de Wimbledon. O sea, es que todavía cuesta asimilarlo, cuesta creérselo uno mismo y la verdad es que es muy grande. A sus 20 años, Carlos Alcaraz sigue haciendo historia y quiere ir a por más. Es turno del Tour de Francia. Hoy es día de Tour de Francia. Hoy llega la primera y única contra-héroe del Gran Bucle. Serán 22 kilómetros de pura emoción con salida en pase y llegada en Conflux. Wimbledon es el líder de la clasificación general, pero no se puede despistar porque Pogacar está a tan solo 10 segundos. El español, Carlos Rodríguez, es tercero y el granadino ya ganó una etapa y no descarta la posibilidad de hacer más ataques y pelear por más. Tengo buenas piernas, claro que atacaré. Lo de ayer fue un semi-ataque porque simplemente ellos, los que iban tirando de luz a él, tomaron la rotonda por el lado largo y yo la tomé por el lado corto y me vi con unos metros de ventaja y ya seguí. Pero bueno, por supuesto que si tengo buenas piernas, atacaré. El Tour de Francia que ya está en la última semana pero está más emocionante que nunca porque tanto Pogacar como Vingengar estarán luchando hasta el último día que será el próximo domingo en París. Y por último volvemos a nuestro pueblo para contar una gran noticia porque la sonseicana Judith Gómez ganó el torneo de balonmano playa en el 1000 de Cádiz. Lo hizo con su equipo el Geta Sur. Y hasta aquí toda la información semanal en este foro deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Que pasen una buena tarde, nos vemos el martes que viene a esta misma hora. Adiós. Oro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñelver. Oro Deportivo.